El informe del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Muchas gracias, Senadora Machado, por darnos este tiempo en Senado TV. Bueno, la mirada sobre el primer informe, la primera sesión informativa del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, ante el Senado. Bueno, una sesión especial muy esperada. Muchas preguntas sí han sido respondidas por el Jefe de Gabinete. En el día de ayer nos han llegado y seguro, como pasa siempre en estas cosas, la actualidad sé que se renueven algunas preguntas, seguramente habrá algunos temas nuevos que oralmente contestará, porque recordemos que la modalidad de este informe es contestar preguntas por escrito, pero también poder responderlas algunas de forma oral o completarlas que por escrito he enviado. ¿Cuáles serían los temas nuevos? Bueno, cada senador seguramente en relación a sus provincias tendrán los suyos, yo en particular, como vengo de una provincia turística como la provincia de Córdoba, la posibilidad de que existan menos compañías que operen vuelos de manera interna de ciudades entre ciudades dentro de la Argentina es una preocupación dentro del ámbito turístico de Córdoba. Y la otra situación es que, bueno, esta vez no vamos a contar con la presencia física de Martín Lusto, por motivos todos conocidos, que afortunadamente el hisopado que ha hecho se le dio negativo, seguramente tiene que hacerse un segundo hisopado, así que por la oposición estaré presente de manera presencial solamente yo, mi calidad de vicepresidenta es segunda, pero a nivel virtual o telemático está la totalidad del bloque participando de esta reunión. ¿Van a consultar el bloque de la oposición sobre el tema de la intervención de Vicentín? La verdad que cada senador tiene sus preguntas, el tema de Vicentín va a estar presente claramente como bien vos lo dices, no sé si tiene que ver con la intervención o la posible expropiación de las preguntas. Bueno, y cambiando un poquitito de tema, vamos a hablar sobre las repercusiones, lo que está ocurriendo a nivel contagios COVID en la provincia de Córdoba, ¿se sabe o se dijo en algún momento que van a empezar a reabrir lentamente las actividades económicas, algunos comercios, shoppings? Bueno, en Córdoba nosotros tenemos distinguido entre zonas blancas y zonas rojas, las zonas blancas te diría que están funcionando ya bares, restaurantes, todo tipo de comercios, por supuesto con la distancia social que hay que mantener y también con las precauciones de salud y higiene, pero la mayoría están funcionando y ahora lo que sí se está analizando es que en breve hablan los shoppings. También esa es una novedad, tenemos pocos contagios en el interior, en la capital algunos, pero están siendo controlados y todo ha ido en avance a una apertura de la cuarentena. Solamente hubo una semana que tuvimos alguna complicación cuando se produjo un poco de contagio puntual en una zona céntrica, pero la verdad que estamos volviendo rápidamente a una normalidad. Bueno, también estábamos hablando, ¿no? Cuando me decía la ausencia del vicepresidente Martín Lustó aquí en forma presencial en el recinto, porque si bien le dio negativo el testeo de COVID, pero para resguardarse también un poco más. ¿Y qué está pasando con los contagios a nivel de dirigencia política? María Eugenia Vidal, bueno, anunció también, dijo que le había dado positivo el test. Bueno, recordemos que la dirigencia política en general no tiene la obligación de la cuarentena en su domicilio, es decir, en función de sus actividades, tienen la posibilidad de tener reuniones los legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, de manera tal que andan en circulación geográfica mucho más que tal vez otros. Entonces creo que esto iba a pasar. Muy bien, senadora, muchísimas gracias. No, de nada. Hace tiempo en Senado TV la dejo continuar con sus actividades legislativas seguramente para prepararse también, no, de nada. Muchas gracias a usted. Bueno, continúe.